La Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Belén Jiménez, ha asistido a la charla junto a la técnico encargada de esta labor de orientación. Explicó la Edil que tanto el Salón del Estudiante, que se retoma este año de forma presencial, como Estudia lo que te gusta, se realizan desde 2016 con gran éxito. Bueno, pues desde la Delegación de Educación siempre se pone en marcha todos los años este tipo de talleres. Vienen a sumarse a tres talleres o tres patas de las que trabajamos desde la Delegación para intentar de hacer una orientación laboral, una futura orientación laboral a todos los niños y niñas del municipio. En este caso, pues Estudia lo que te gusta, está enfocado a los niños y niñas de todo el municipio que cursan tercero y cuarto de la ESO. Vienen a sumarse también al Salón del Estudiante, que al final se da en todos los centros educativos y el Salón del Estudiante lo tendremos el 4 y el 5 de mayo. Esta vez volvemos a hacerlo presencialmente y lo que se trata es eso, de esclarecer las dudas que tengan los niños y niñas que en estas edades lo tienen tan difícil y tan complicado porque no tienen claro a dónde se quieren dirigir, qué es lo que quieren estudiar. Los jóvenes a los que va dirigido el programa se encuentran en un momento de su ciclo vital, donde la toma de decisiones sobre su elección profesional, habitualmente guiada por sus amigos, familiares o profesores, juega un papel muy importante en relación a su futuro laboral. Con Estudia lo que te gusta y el Salón del Estudiante se pretende que los jóvenes conozcan y participen en su propio proceso de orientación vocacional, reflexionando sobre sí mismos y siendo responsables en la toma de decisiones para construir su futuro.